¿Cómo el cuerpo se empieza a convertir en un objeto de la violencia, pero sobre todo de la violencia institucional? O sea, de la violencia estructural o de la violencia que viene desde fuera, no voy a hablar del asunto de la violencia personal, individual, etcétera, ¿no? Si no, quiero referirme más como a esta parte. Entonces, hay que hablar del cuerpo primero, y después de hablar del cuerpo, hablar un poco como del asunto de la violencia. Yo parto de, ahorita voy a hablar solamente de como de tres autores, David LeBreton, que él hace como una historia del cuerpo, después Foucault, que él habla más bien del poder, y finalmente de Silvia Fedevici, que ella es una autora marxista, feminista, que habla más bien como de este proceso histórico del cuerpo, sobre todo el cuerpo de las mujeres, en torno a la modernidad, todo va a ser en torno a la modernidad. Entonces, parto de la idea que la modernidad empezó por ahí del siglo XVI, o sea, lo que llamamos la modernidad, si está claro. O sea, cuando empezamos, básicamente, a abandonar el sistema feudal y la edad media, y empezaron a cambiar los modos de producción y las relaciones sociales también, o sea, las formas políticas también. Y a partir de ello, podemos hablar de la modernidad. Entonces, antes de la modernidad, lo que dice David LeBreton sobre el cuerpo es que cada sociedad esbozaba sus propios saberes sobre el cuerpo, ¿no? En torno a la estética, en torno a la salud, en torno al uso de los cuerpos. No había como una idea del cuerpo, o sea, un solo cuerpo, sino era, el cuerpo era algo como muy orgánico, muy integrado a la vida cotidiana, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver, ¿no? ¿Qué constituía el cuerpo? No las mismas cosas en cada cultura construir el cuerpo. ¿Cómo se usa el cuerpo? Las correspondencias, que entonces le da sentido y valor, que es los cuerpos que valen, los cuerpos que tienen sentido, el asunto, por ejemplo, de, lo veamos ahí con las discapacidades, ¿no? En Occidente, sí construimos, y aún ahora lo tenemos, un modo dualista de ver el cuerpo, ¿no? Es decir, distinguimos el cuerpo de la persona, ¿no? En las sociedades premodernas, ¿no? O sea, el cuerpo era la persona, por eso, cuando se castigaba a alguien con la muerte, era destazarlo, o sea, ponerlo así, amarrar a los caballos, hacerlo cachitos, y una vez que ya se destazó, quemarlo, ¿no? O sea, que fuera cenizas, que fuera cachitos del cuerpo, porque en cada parte de su cuerpo que sobrevivía, sobrevivía a esa persona. O sea, sobrevivía a su alma. En Occidente no es así. O sea, lo que hemos construido es un modo dualista, o sea, la mente sana no está en el cuerpo sano, ¿no? Cerebro, alma, mente, espíritu o persona, no necesariamente residen en el cuerpo, aunque sí, ¿no? Pero son cosas diferenciadas. Se valoran de distinta manera, ¿no? O sea, y lo decimos, por ejemplo, ay, yo prefiero a alguien guapo que listo, ¿no? Con la modernidad lo que va a ocurrir es que tiene una ruptura del sujeto con nosotros, con el cosmos, con el mismo mismo, ¿no? O sea, el individualismo. El individuo es el más importante. Individuo no es igual que persona, ni que sujeto. Lo usamos como sinónimos en la habla cotidiana, pero, digamos, ya como en términos sociales no es lo mismo, ¿no? Y el cuerpo es el que se convierte en el factor de individuación. O sea, tú eres individuo en tanto tu cuerpo, para lo que sirve tu cuerpo. Y entonces empieza un proceso de violencia muy fuerte. La medicina va a jugar un papel importantísimo en la época moderna. Sigue jugando un papel muy importante todavía. Porque la medicina, se va a constituir como el saber oficial. O sea, la ciencia oficial, la ciencia formal. O sea, el doctor lo sabe todo. ¿No? Si aquí llega un señor con una bata blanca a dar una plática, es... O sea, se le otorga la autoridad para que diga lo que tendrá que decir. Incluso en discusiones, bueno, que hemos tenido con médicos, es, pero yo soy médico. Es como... Bueno, está bien, pero, o sea, claro, o sea, tengo toda la investidura para decir la verdad. No mi verdad, la verdad. Y entonces, la medicina va a constituir todo este saber sobre el cuerpo. O sea, ¿quién sabe cómo funciona el cuerpo? El médico, ¿no? El médico, ¿no? El médico es el que... Y otros saberes que están alrededor, como el saber herbolario, por ejemplo, que también es una forma de medicina, se empieza a minimizar, ¿no? Son brujas. No saben, este... Con toda esta parte. Y... Es lo que dice aquí, ¿no? O sea, el pensamiento médico destierra el saber tradicional. ¿No? Lo destierran eso. Eso no vale, no es importante. Y se constituye como un pensamiento racional y positivista, ¿no? Y el cuerpo se convierte en un anterego de la persona. O sea, no está el cuerpo en la persona, sino que la medicina lo que hace es interesarse por la enfermedad, no por el enfermo. Esto es lo que ocurre aquí y que Foucault va a llamar, no en sus libros, pero sí en sus conferencias, la biopolítica. Es decir, la manera en que el poder va a ir transformando, se va a ir transformando en torno a las personas y después en torno a la población, que no somos lo mismo, pero parece que sí. Entonces, Foucault, la reflexión que hace Foucault es que hay tres tipos de poder, ¿no? En términos muy generales. Lo estoy esquematizando mucho, estoy siendo muy grosero. Es el poder soberano, que es el poder que existía antes de la modernidad, o sea, el soberano, el rey, el señor feudal, el amor, y que es un poder sobre la vida, es un poder que da la vida, o que da la muerte. O sea, quita la vida o da la muerte. Probe la vida. Es una cosa antológica, o sea, nadie da la vida. O sea, no hay un soberano que diga, ah, que viva, no, 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 ya, no. Sino que permite vivir, o sea, en realidad es que permite vivir, ¿no? permite vivir a las personas, o que le corten la cabeza. Es el poder soberano, que es un poder vertical, y con la modernidad esa concepción va a cambiar, y se va a crear, bueno, va a ir transformación en el poder económico, económico no en términos de dinero, como usamos economía, sino desde su origen etimológico, o economía. O sea, la administración de la casa. O sea, ya también es como los bienes, como se administran, y eso se convierte en un sistema de poder, ¿no? O sea, si yo no tengo, si hay granos, si no hay granos, la administración de las ciudades, etcétera. Entonces, es otra forma de poder que se compensa con el poder soberano, y que también, y que tiene que ver con esto, o sea, ¿quién come y quién no come? ¿Quién tiene derecho de comer y quién no tiene derecho de comer? Y con la modernidad se va a trabajar ya esta parte, que es la biopolítica. Lo que Foucault define con la biopolítica, que ya no es el dar, el dar o quitar la vida, ¿no? O más bien, no es dar la muerte, sino ya es dar la vida o dejar la vida, que no es lo mismo. Fica el trabajo porque no lo mismo. O sea, no es lo mismo sin que le corten la cabeza a decir, estos que son los miserables del pueblo, pues que se mueran. O sea, no los estoy matando, no los estoy mandando matar, pero no me interesa su vida. Dejo que se muera. Y a partir de ello, se construye un nuevo concepto, que es el concepto de población. O sea, ya no importan los cuerpos o las personas importan las sociedades. Y se crea la demografía y otras ciencias, ¿no? O sea, ya es como, entonces se inventa como la tasa de natalidad, la tasa de morbilidad, la tasa de mortalidad. O sea, ya no es para administrar desde un ejercicio del poder. Y aquí es, bueno, citaré a una doctora que no estaba, pero es lo que Judith Butler llama las vidas que importan, o la vida que merece la pena ser mi vida. Y que es esta parte de qué vidas importan y por qué importan, y cuáles no sirven y que se mueran. Y es ahí es donde está el ejercicio de la violencia. Es ahí donde la violencia va a jugar un papel muy importante. O sea, lo que Judith Butler llama la vida precaria. O sea, la vida así desnuda, la vida movida, que se pueda aventar al matadero. Y eso tiene que ver en el siglo XVI, en esta parte de la modernidad, en la transformación de las potencialidades corporales en fuerza de trabajo. Tu cuerpo vale en función de que sirva. Y también tiene todo el rollo de la discapacidad. O sea, lo de las discapacidades. O sea, si hay ciertas discapacidades o ciertas vulnerabilidades, pues ya no es tan valioso ese cuerpo. Porque no es productivo. Y viene el próspero contra el calibán. ¿Quién es el calibán? Son figuras, son figuras arquetípicas. Próspero es este hombre que trabaja, que se baña, que es limpio. La higiene ya empieza a tener un papel súper importante aquí. El tema de la higiene. A la fuerza de trabajo viva y bien, muchos años. Contra el calibán, que es el negro, el indígena, el sucio, que no quiere trabajar. Entonces hay una batalla que establece la burguesía contra el cuerpo. ¿No? Y es la impronta histórica de la burguesía. O sea, es bañate, ¿no? Cuídate, pésate, muévete. Todos estos mensajes, todos estos mensajes que siguen a una hora. O sea, es adelgaza, engorda, ponte fuerte, sé joven, sé bella, maquillate, no te maquilles, deje esto, depílate. Es todo y es el capitalismo actuando, o sea, la burguesía, el capital, actuando violentamente contra las formas de, no solamente de usar el cuerpo. Y es lo que llama Foucault el dispositivo de la sexualidad. O sea, lo que plantea Foucault y que es cierto, lo vista es, no es que no se hablara de sexualidad en 1819, todo el tiempo se hablaba de sexualidad, pero había cierta manera de hablar de sexualidad. Ciertas maneras. Pero todo el tiempo se hablaba. ¿Por qué? Porque se inventó la población. Entonces, necesitamos más pobladores aquí, ¿no? Que cojan más. O sea, que se liberen las normas. ¿No? Que cojan más porque estamos mano de obra. Necesitamos más población. Que viene una guerra, ¿no? Soladitos. Estamos soladitos. Y todas esas políticas, todos esos dispositivos, o sea, al final son dispositivos que nos van metiendo en esta dinámica. El poder para Foucault es productivo. O sea, no es necesariamente algo que todo el tiempo mata, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. O sea, es productivo. Produce cosas, produce relaciones, produce formas de pensar y produce resistencias. Si no hay posibilidad de resistencia, no hay poder. Lo que hay es dominación. Que es otra cosa. O sea, siempre que hay posibilidad de resistencia, hay poder. O sea, el poder no necesariamente es algo negativo. En los términos de Foucault, ¿no? Y lo que dice Silvia Federici es esto, ¿no? La reforma del cuerpo está en el corazón de la ética burguesa, porque el capitalismo hace de la adquisición el objetivo final de la vida. Hay que tener. No hay que ser. Hay que tener. Tú eres en tanto tienes. ¿No? Y el trabajo intelectual empieza a currar relevancia aquí. O sea, pues si no tienes mano de obra, si no tienes. Bueno, pues tengo ideas, ¿no? Ah, muy bien. Este muchacho es un emprendedor. Y hay que apoyar el emprendedurismo de los jóvenes, ¿no? Y son estos mismos mecanismos. Y se pierde el derecho a disfrutar cualquier manera espontánea de disfrutar la vida. Del placer. Esperamos ese derecho. ¿No? Pensemos en nuestras formas de entretenimiento. Ahora, aquí. ¿Cómo disfrutamos la vida? Ya no hay espontaneidad en el disfrute. Y esas son formas de violencia, son formas de control. Son formas de control de la vida a través de los cuerpos. El cuerpo moderno. El cuerpo politizado, desnaturalizado y definido como lo otro. O sea, el límite externo de la disciplina social. Hay un cuerpo politizado, o sea, donde se ejerce la política. Donde se ejerce el poder, ¿no? O sea, hay que ser de estas maneras y hay que hacer estas cosas para ser productivos, para ser valorizados, para ser prósperos. La figura del próspero contra el caribano. Para no ser caribanes. Ya que el concepto cuerpo dejaría de definir una realidad orgánica específica y se convertiría en un significante político de las relaciones de clase y de las fronteras cambiantes continuamente vueltas a trazar que estas relaciones producen en el mapa de las relaciones humanas. O sea, el cuerpo se inventó, o el cuerpo moderno se inventó muy artístico de la modernidad y lo que dice Silvio Ferrici, se inventó para desinventarse. O sea, para sacarlo de una realidad mucho más orgánica y convertirla en un objeto del poder, un objeto de la política. Y eso, desde mi punto de vista, ha generado procesos profundamente violentos contra los sujetos.